¿Quién soy? Mi nombre es Asi María Luzalmánco, nací de paso de febrero, tengo 17 años y estoy en el Instituto de Manas y Diabas. ¿De dónde provees? Nací en el Centro de Cosas de Martenares y al corrio de vivo en San José. Etapa 6. Infancia, donde aprendí las primeras cosas de la vida y con una de las etapas más felices. Y es, desde los dos años empecé mis estudios en el colegio que era maestro y más tarde seguí con ellos en la escuela con bautista de la vida. Adolescencia, una de las etapas más difíciles pero no imposibles. Aquí llegué a conocerse más la vida, más tanto física como emocionalmente. ¿Qué me hace Luz? Me hace única la manera de la que somos las cosas por más grandes que yo. En lo pacífica que puedo llegar a ser, soy muy sensible con las personas que me tomean, son muy diversos de ellos. Debilidades. Solo se da suelo, darle mucha confianza a las personas y eliminar las imágenes. Soy muy impaciente con algunas cosas, a veces hago y digo cosas sin mentiras. Mis miedos. No alcanzar mis metas. Decepcionar a mis padres. No alcanzar las expectativas de mi familia. Ojalá, ser un nuevo profesor de mi revolución y respetar las imágenes. Popes. Me gusta dibujar, tomar fotos y compartir con mis amigos. Jugar con animales. Crear, decorar y escuchar los pasos. Anhelos y aspiraciones Anhelos poder terminar el bachiller, luego ir a la universidad y poder ser diseñadora de interiores o ilustrador. Graduarte de la misma y tener una estabilidad económica para finalizar la misma. Planes absolutos Con Dios por delante, graduarte de la universidad para conseguir su trabajo y luego de que tenga una estabilidad económica, organizar un evento para los más necesitados, tener una casa propia de tamaño considerado, ayudar económicamente a mi familia y viajar. Uno de mis más grandes planes es viajar a Corea del Sur para conocer a este grupo de género. Misión Mi misión es poder terminar el bachiller con buenas calificaciones para graduarme e ir a la universidad y seguir superando. Misión Quiero ser una persona reconocida por mis padres, por lo que transita y llegue a alcanzar. Será que en mi pasado pequeño momento que caiga la vida, ya sea bueno o malo, pero de manera tan gratis. Mis amigos Mis amigos Mis amigos Mis amigos Mis amigos Mis amigos Mis amigos